El obispo de la diócesis de Zacatecas, Sigifredo Noriega Barceló, reiteró el llamado a que las autoridades revisen la estrategia de seguridad al advertir que urge impedir que la sociedad se siga desangrando. Este sábado, previo a la segunda edición de la carrera siguiendo la estrella 5 kilómetros, Sigifredo Noriega participó en la manifestación que realizaron integrantes del seminario Conciliar de la Purísima en Guadalupe. Ahí estudiaba José Dorian Piña Hernández, quien fue asesinado junto a su sobrino Tadeo en un ataque armado contra su familia ocurrido el 27 de diciembre cuando el seminarista se encontraba de visita en Noria de Ángeles. Noriega Barceló recordó que la iglesia católica no ha quedado exenta de hechos de la delincuencia y lamentó los homicidios del joven y el niño de 5 años que los acompañaba. Por estas y las demás muertes, por la violencia, el obispo insistió que no basta la indignación. No podemos dejar que la sociedad se siga desangrando de esta manera porque esta sangre que corre por todas partes va minando la esperanza, nos deshumaniza y no solamente habla mal de nuestro estado, sino habla mal de nosotros como seres humanos. En sus palabras, para los participantes de la competencia deportiva, recalcó que en Zacatecas queremos vivir en paz dignamente, mientras que las autoridades les pidió cumplir su tarea, al considerar que para combatir la inseguridad se requiere voluntad e inteligencia política. En cuanto a la situación de violencia de los meses recientes y por la que los sacerdotes denunciaron que no pueden acceder a ciertas comunidades del estado, Noriega Barceló afirmó que los religiosos deben de seguir en su labor. Que no podemos detenernos, no podemos seguir secuestrados. El sacerdote sabe ya bien lo que tiene que hacer y estar cerca de la gente que sufre. Y eso hay que buscarlo con la debida prudencia, obviamente, pero no podemos correr cuando la gente más nos necesita. Durante la marcha, los manifestantes portaron lonas con la leyenda de justicia para José Dorian y Queremos la Paz. El contingente guardó silencio durante el inicio del recorrido, como una expresión pacífica, pero antes se leyó un posicionamiento. El obispo de Zacatecas acompañó a los corredores durante los primeros 400 metros, en la caminata de protesta. Se unieron decenas de personas, entre ellas seminaristas que portaron fotografías de José Dorian durante su participación en la competencia. Informativo NTR Gracias por ver el video.